Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. El Ministerio de Relaciones Exteriores cerró cinco consulados de manera temporal en Haití. De otro lado, la tarde de este miércoles se tornó muy fría en varias provincias del nordeste, esto debido al arrastre de campos nubosos. La Oficina Nacional de Meteorología indica que las lluvias débiles continuarán principalmente en las provincias de La Alta Gracia, Monseñor Noel, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, también San Cristóbal, Peravia, Azoa, Hermanas Mirabal y Elías Piña. El tiempo acorde a la institución permanecerá agradable. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Salcedo goza su carnaval. Salcedo es carnaval, yo soy carnaval. Yo vivo el carnaval, yo soy carnaval. Yo soy carnaval. HMTV presento